Hola, bienvenida o bienvenido a Compartiendo Libros, yo soy Tavo Hoy es el último video de esta semana especial por el May the 4th, por el Día de la Fuerza, por el Día de Star Wars Se me ocurrió que para cerrar esta semana especial de videos de Star Wars aquí en el canal Iba a contestar unos quizzes de BuzzFeed de Star Wars para que fuera más dinámico y más entretenido Y así aprovecho una función que no sabía que tenía mi computadora, que es que puede grabar la pantalla Así que vamos a probar estas nuevas tecnologías, espero que todo salga bien, así que ya empecemos Voy a estar volteando para acá, que es donde está mi computadora, pero ustedes van a estar viendo mis reacciones Y voy a estar interactuando durante los quizzes, ok? Ok Ok, buscando, buscando quizzes, aquí está Ok, el primer quiz que aparece es que personaje adorable de Star Wars eres, así que vamos a hacerlo ¿A qué lugar del universo de Star Wars te gustaría ir de vacaciones? Naboo, Cursant, Hot o Dagobah Yo creo que iría a Naboo, a como lo describen en el libro La Sombra de la Reina y a como se ven las películas Se vea que es muy tranquilo y paradisíaco y muy relajado, entonces creo que Naboo sería mi opción ¿Cuál es tu característica más adorable? ¿Eres súper tierno? No creo, eres muy inocente Maybe ¿Eres suavecito? Puede que también sea cierto ¿Eres muy juguetón? Creo que a veces soy muy inocente Creo Si fueras una mascota, ¿a quién elegirías como tu dueño? ¿Qué? Darth Vader, Darth Maul, Boba Fett o Kylo Ren Me voy con Kylo Ren Sí ¿Qué palabra te define mejor? ¿Enérgico, neuras, curioso o rebelde? Curioso Creo No soy alguien que sea muy enérgico O que sea muy neurótico O que sea muy rebelde Entonces, creo que es la que más se adapta a mí Escoge una película serie de Star Wars ¿De Mandalorian, Rogue One, Solo o Rebels? Obviamente me voy con Rogue One Porque no he visto... ¡Me salió Baby Yoda! No he visto Rebels, ni he visto The Mandalorian Y Han Solo no es tan chida como Rogue One Así que por eso cogí Rogue One Y mis resultados es que soy Baby Yoda Eres súper mega adorable También eres uno de los seres más poderosos del universo Pero lo importante es que eres tiernísimo O sea, ve esa carita, esos ojos La fuerza del Ao está contigo No estoy tan seguro de la veracidad de estos resultados Pero, ok Este quiz dice que solo un Jedi podrá sacar 12 de 12 En este quiz de Star Wars Vamos a hacer ese, claro que sí ¿Cómo se llama el planeta en el que abandonaron a Rey? Obvio está Twin Es Jakku Es Jakku, claro que sí ¿Cuál es el verdadero nombre de Kylo Ren? Obviamente Luke Solo Es Ben Solo Esto está muy fácil ¿Cómo se llama el personaje de Diego Luna en Rogue One? ¡Casia Nandor! ¿Qué orden es la que da fin a los Jedi? La orden 66 Todas las películas de Star Wars tienen música de John Williams menos Rogue One Ese es de Michael Diachino ¿En qué fecha se celebra el día de Star Wars? No lo sé 4 de Mayo Así es Esto está muy fácil ¿Qué Jedi tiene un sable morado? Maze Windu ¿Cómo se llama la nave que es atacada al principio del episodio 4? La Tantive 4 ¡Jazz! La ciudad de las nubes se encuentra en... ¡Ay! Bespin, obviously ¿Cuál de estos episodios no fue dirigido por George Lucas? ¡Rayos! 4, 6, 3, 2 Creo que es el 6 ¡Ah, la Tintive! Sí ¿Qué sistema fue destruido por la primera orden? El sistema Hosnian ¿Cómo se llama la criatura que Han corta para refugiar a Luke en Hot? Un Tauntown ¡Jazz! Y saqué 12 de 12 Muy bien Claro que sí Eres todo un maestro Jedi Tu safiduría es tan grande que te podrían comparar con el maestro Yoda Eres un verdadero Jedi El más poderoso de todas las galaxias ¡Of course I am! Ok, creo que este está complicado y está interesante ¿Puedes adivinar qué película de Star Wars es por su Chewbacca? ¡Claro que sí! Ok, ahí tenemos al primer Chewbacca Este es de... El Imperio Contraataca Sí, muy bien Sí, muy bien Ok, este otro Chewbacca es de... ¡Ah! Está gritando, So Este es de... El despertar de la fuerza Yes, es cuando... Cuando Kylo tiene esa escena con Han Solo Sí Ok, esta de aquí es de... ¡Ah! Una nueva esperanza Yes Esta de aquí es de... La venganza de los Sith Esta de aquí es de... El retorno del Jedi Yes Esta de aquí es de... The Force Awakens Cuando Finn le cura el brazo a Chewie Esta es del Imperio Contraataca Que está armando a C-Tripo The Empire Strikes Back Yes Esta es de... El retorno del Jedi Que es cuando se reencuentran Han y Chewie Después de que lo sacan de la Kriptonita Carbonita Kriptonita Me confundí de franquicia Este Chewie es de... The Force... A New Hope Es de Una nueva esperanza Sí Ahí están jugando... Como al tipo ajedrez holográfico En el halcón milenario Este R2 Con... Con Chewbacca Sí Esta de aquí es de... La venganza de los Sith Creo Sí Es cuando se despide de Yoda Langos Este de aquí es de... The Force Awakens Sí Este Chewbacca de aquí es de... Es de la primerita Es de la primerita Star Wars Cuando se encuentran... Este Han con Obi-Wan y Luke Sí Es de Una nueva esperanza 12 de 12 Gané Este... Creo que sí me la supe Porque acabo de hacer un maratón de Star Wars Así que... Quedaría en vergüenza Si no me las hubiera sabido Ok, 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 ok Ay, este me interesa Me interesa este quiz ¿Qué mujer poderosa de Star Wars eres? Sí Lo voy a hacer Tu mayor virtud es ser Determinada, compasiva, rebelde, leal, valiente o inteligente Eh... Creo que... Leal Supongo Creo que es la que más... Con la que más me identifico ¿En qué nave viajarías por la galaxia? Destructor Imperial Halcón Milenario Slave 1 X-Wing Nave Real de Naboo O el Tantip 4 Eh... Me voy con el Halcón Milenario Porque es la más icónica de toda la saga Star Wars, creo ¿Te inclinas por el lado oscuro o la fuerza? 100% la fuerza 100% el lado oscuro Más al lado oscuro pero me llama la fuerza Más al lado oscuro pero me llama el lado oscuro Estoy en medio de las dos No creo que haya lados Cada quien tiene un poco de las dos Mmm... Creo que esa es la que más se adapta a mí ¿Cuál de estos planetas visitarías en tus próximas vacaciones? Takodana Mustafar Acto Hoth Cursant O Naboo Para darle variedad creo que ahora me voy por... Takodana Para visitar el castillo de Mascanata ¿Estarías dispuesta a morir por tus seres queridos, tu honor, tus creencias, el bien común, derrotar a tus enemigos? ¿O no estás dispuesta a morir? Mmm... ¿Por mis seres queridos? ¿A cuál de estos elegirías para ser tu compañero de viajes espaciales? C-3PO, R2-D2, Boba Fett, Chewbacca, BB-8 o Almirante Ackbar Me voy por BB-8 Creo que tiene más carisma que R2-D2 Sí ¿Cuál de estas profesiones galácticas te gustaría realizar? Jedi, Emperatriz, Mercenaria, Generala, Reina o Senadora Porque Jedi, Reina, Senadora y Emperatriz Suenan a que tienes que estar en algo muy cuadrado, en algo muy sistematizado Y como que no hay... No hay mucha libertad en esos puestos, en esos trabajos Entonces creo que me voy por Mercenario ¡Oh! Ok Soy la vicealmirante Emeline Holdo Eres una persona inteligente y capaz, con mente de estratega Que sabe que a veces hay que perder batallas para ganar guerras Definitivamente tu forma lógica de pensar no siempre encaja con la de los demás Y muchas veces te tachan de loca Sin embargo, al final sueles tener razón Y aunque podrías decirles, te lo dije Prefieres que tu silencio sea la mejor lección Yes Totalmente de acuerdo con este quiz, con este resultado Y ya esto sería todo por este video Espero que se les haya hecho entretenido Yo me divertí mucho contestando estos quizzes Se los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción Por si quieren hacerlos Yo los invito a que los hagan Y que compartan sus resultados Yo me despido Espero que les haya gustado esta semana especial de Star Wars Que les haya gustado este video Y nos estaremos viendo muy pronto, espero ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!